Y esto es para ti Santa Marta, con sentimiento Dios me ha regalado, Santa Marta madre El bello privilegio, reina de ser padre Dios me dio una hija, la que te consagro Cuídamela siempre, brindale tu amparo Para que no sufren la vida, y que la maldad virgen santa Nunca le produzca una herida, me la encargo así Santa Marta Soy un hombre humilde mi santa, pero por mi callos luchos Te suplico así Santa Marta, que me la cuides mucho Cuídamela y protegerá por siempre Santa Marta bendita Para que no sufren la vida, y que la maldad virgen santa Y que la maldad virgen santa, nunca le produzca una herida Te la encargo así Santa Marta, soy un hombre humilde mi santa Pero por mi callos luchos, te suplico así Santa Marta Que me la cuides mucho